Eres tú la estrella más brillante La que todo el universo se ilumina con tu luz Eres mi alimento y mi bebida Eres la mujer que quiero En mi vida ese eres tú Eres tú la estrella de mis días Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi amor Me encanta tu cuerpo Me gusta tu voz Ay como quisiera hacerte el amor Me gustan tus ojos, tu dulce mirar Miradas perfectas para enamorar Me encanta tu risa, tu forma de ser Tu tierna inocencia me hace enloquecer Tus labios me invitan Tu boca a besar Por Dios te lo juro Mi amor es más fuerte Como un huracán Como la quiero Me encanta tu cuerpo Me gusta tu voz Me gusta tu voz Ay como quisiera hacerte el amor Me gusta tu amor Me gusta tus ojos, tu dulce mirar Miradas perfectas para enamorar Me encanta tu amor Me encanta tu amor Me encanta tu risa, tu forma de ser El amor de Jesús Me gusta tu amor ¡Suscríbete al canal! Gracias.